La cartera del interior confirmó que el índice de personas fallecidas por cada 100.000 habitantes es el más bajo en los últimos 120 meses. Enrique Antonio de Gennart, Asturias, titular de Gobernación, confirmó que en los últimos 10 años se reportó el índice de criminalidad a nivel nacional más bajo por cada 100.000 habitantes. En ese sentido, creo que lo importante aquí es hacer referencia a cuál ha sido la tendencia en la reducción de los homicidios a partir de enero a la fecha. Como lo he dicho de manera reiterada, nuestra preocupación es que los guatemaltecos estén más seguros y se sientan más seguros. A pesar del esfuerzo que las estructuras criminales hacen de forma diaria y que se ha intensificado últimamente. De esa forma, lo que quiero es compartir con la población guatemalteca que al cierre de julio del 2018, el índice de homicidios a nivel nacional es de los más bajos de los últimos 10 años. Razón por la cual creo yo que es momento de empezar a compartir esta información con la población para que no se dejen llevar por notas o informaciones tendenciosas que tratan de generar una percepción distinta a la misma. Como ministerio, a través de las diferentes direcciones, estamos haciendo un esfuerzo muy grande de poder combatir de manera frontal a esas estructuras y principalmente a las estructuras que, como lo he dicho, hasta la saciedad consideramos como estructuras de terrorismo urbano. Dejenhardt comentó que la tendencia de homicidios es a la baja en el primer semestre de 2018. Sin embargo, se trabaja de manera conjunta con otras instituciones para fortalecer la seguridad ciudadana.